No tuve que encontrarte porque estabas allí Tal vez más cerca de lo que jamás creí No me hablaste de amores, no trajiste pasado Hiciste nueva mi manera de sentir Derrumbe las murallas que celosas guardaban El medio corazón que aventuró me quedaba No tuve que pedirte, la vida se encargó Trajo el milagro luminoso de tu amor Con las manos abiertas te amo, te sigo Puedes irte si quieres o quedarte conmigo El amor de verdad no es un punto final Es el comienzo de un destino merecido Con las manos abiertas entrego, me rindo Que la vida me muestre los nuevos caminos Es prestarse la luz para luego brillar Es la alquimia de ser, de ser uno mismo De arenas movedizas salvándonos de ser Sobrevivientes del abismo de la piel El orgullo de un hilo como un héroe vencido Que sabe bien lo de este asunto de perder Con las manos abiertas te amo, te sigo Puedes irte si quieres o quedarte conmigo El amor de verdad no es un punto final Es el comienzo de un destino merecido Con las manos abiertas entrego, me rindo Que la vida me muestre los nuevos caminos Es prestarse la luz para luego brillar Es la alquimia de ser, uno mismo 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 Es la alquimia de ser, uno mismo